entonces hemos dicho vamos a crear un mundo nuevo vas a empezar de cero si, porque si no tiene gracia a ver, tampoco he llevado tanta historia, había llegado al mundo del de esto, sabes de ya, vale, pero del mineo, coño hay que decir yo tengo que decir que cuesta avanzar a ver hasta donde llego admite que no es tan difícil como pensabas, picho es chungo es chungo, he tenido que mirar muchos vídeos al principio para entenderme como tenía mira, tú y todo el mundo que juega, ¿me entiendes? claro, o sea, eso es lo normal toda la persona que empieza en Call of Mods o entiende el inglés para entenderlo bien yo de inglés lo juego o ve vídeos yo tengo que decir que yo tengo que ver vídeos o pregúntale a Goku yo ver vídeos como es nuestro mentor pero no decir eso a mí si no fue a por muchas veces por los vídeos que veo por YouTube no bueno, ya estamos aquí a ver no me enteraría de una, tío cuando estás mierda nos anda esto tenemos un antochita aquí guau, cuánto lag Dios mío ¿cuántas gigas le tienes puesto? yo que sé coño, hay Feteles y lo ves 5 tienes que ponerle más, coño tú que puedes ponle mi 6, 7 es que tú que puedes, cabrón o tengo que salir o vuelvo a entrar tienes que salir y volver a entrar déjalo, déjalo todo se queda así tengo que decir que estos gracios nunca me acuerdo de cómo son, tío así que hago así vamos a ver empezamos aquí bueno, que te vayan gustando en lo importante, tío los mods 16 están en pie, llevo 14, me faltan 2 no, a ver, los mods son entretenidos que sí, que le vaya, que le vaya pie del ruquillo que es lo mejor que puede hacer, tío, al final a ver qué me dan signal un conversion kit bien, te viene bien no sé pa qué, pero este viene bien vale, de momento no, pero te va a venir bien vale, gestoneaje también te va a venir bastante bien eso joder, ¿para qué hago solo un gofre, tío? no sé, piedro va a seguir, ¿dónde con el puño? aquí es que te dejan las uñas, eh parece que no, pero sí, sí, al principio cada tanto tienes que ir ahí a las taiwanesas que te vuelvan a poner las uñas que has perdido te vas a recordar un episodio de Naruto que pasa por debajo de la tierra, ¿sabes? y cuando sale tiene todas las uñas destrozadas sí, lo del examen yunin, ¿no? joder, también te lo sabes ¿qué sabes? por aburrimiento en Netflix ¿cómo lo han puesto de un par de una? ¿han puesto de Netflix? joder, tú, es que yo tengo Netflix que si no sí, tú lo has visto todo ahí me han dicho ¿por qué has visto Naruto? mira, si te digo tú lo que he visto de Naruto alucinas es que soy una persona que no le gusta esperar una semana para ver un episodio ¿entonces qué es lo que hago? empeza la serie de nuevo en One Piece lo he hecho muchas veces entonces Más o menos lo importante Y así lo mítico Me lo sé Vale, a ver ¿Qué nos dan aquí? Así que... ¿Spawn changer? ¿Para qué coño es un spawner changer? Ah, para cambiar el spawner Supongo que será Para mover el spawn Vale Ah, para moverlo A ver eso mola si me encuentro alguno No, que es la carretilla esa, ¿no? A ver Igual me estoy equivocando Una de estas Y una de estas Pues debe ser Miércoles de ceniza Tal cual, así Bien Ah, hilo este árbol, bueno Not bad Así lo tengo centralizado Y no tengo que estarlo buscando por las paredes A ver dónde lo tengo Vamos a ver qué nos dan M.E. Drive Mira, me acaban de dar memoria ¿Quieres para el ordenador? Bueno, ¿qué es el 64? Vamos a ver ¿Qué es el 64? ¿Te tocó? Sí, ¿no? Pues triunfas, no sé, hay muchas No sé para qué tengo A ver, cobblestone chest ¿Cómo se hacía esta mierda? Aquí estás Y se hace con placas de esta Y esta placa con dos de estas, vale Frichum Dígamelo ¿Te puedes creer que El cartón Te tiene puesto en su Servidor de Discord Para que avise cada vez que haces directo ¿En serio? Sí Conmigo pasa lo mismo Bueno No os quejéis Hostia, tengo que hacer la smelterie, ¿no? Por lo que veo Para hacerlo del team ¿Qué va? El smelterie no Algo parecido, sí Vale Este lo vamos a dejar aquí Y vamos a dejar toda esta mierda Ahí es verdad El pelo Va a hacer el árbol Sí, sí Va a hacer el árbol del team Necesito la smelterie Que no Es una drifla ¿Qué? No, fila, tío Hola, pet Voy a dejar de esto Para que se haga miedo mío No corras Bien Se ha hecho miedo Si es que hacer algo Poder he sido el smelterie Ah, pero Es igual, tío No, porque es más fácil de hacer ¿No es más fácil de hacer esas smelterie? Ya estamos El forge eléxico Ya mando Necesito hacer cosas de cuatro De la porcelain smelter Vamos, de la porcelain Era así Sí Es que hay cosas que me acuerdo A ver, juego con vosotros Solo por eso, eh No es broma Lo poco que sé Es de lo que he jugado con Goku Lo siguiente Tenemos que hacer dirt Y la dirt se hace con el stone Creo que tenía que poner piedra Y le volví a dar Y sale a grama Y luego da Y ya tengo a dirt Inducción smelter basic Esto me parece que sí Esto sí que sí que mola Necesita energía Yo lo miraré A ver Lo siguiente es el libro Un croque El croque Era una Ah, sí Vale, ya tengo el croque ¿Y ahora qué? Vale, tengo un bloque Un team number De esto Que es un bloque de team ¿Os parecido? ¿Qué cojones Un fluxbore? ¡Wow! Lo que me han dado, chaval ¿Qué te han dado? Tengo un fluxbore Que esto Por lo que entiendo Es que le das a la pared Y lo revientas ¡Oh! Erección de palmo Madre mía Esto aquí Igualito Como si no hubiera Un puto domani A ver Que sí, que sí Quita A ver Ahora tengo que hacer Ay Y esto ¿Cómo se consigue? Use dirt and saplings To make a reform Tengo que estar con esto ¡Sí! Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo que no me acuerdo Es como se hacía Que yo para poner El botón Que te hiciera Todo lo que tienes Delante Que lo Que lo convirtiera Con el hammer O las mierdas esas Y sé que es en options Pero no me acuerdo Cómo se llama el comando O sea El botón Que rompe todo El mismo material Sí, sí Es ese Con la pierna No funciona Pero para convertir Y eso sí, ¿no? Sí Viene en la ñ Por defecto En la ñ En la ñ de coño De hecho que puedes cambiarlo Joder, no me dan sand Tío El chime ese de sand A ver Esto No me parece Se hace como un circulito Y después puedes picarlo Todo Esto es nuevo a mí A ver tú Vente para aquí Quítate quieto De ahí ni te muevas Podría hacer uno más De tierra también Yo Ni que costara tanto Ahora voy de Soy un probazo Y tengo un pedazo Y lo de hacer los saltitos Lo aprendí de Spardus Viéndole el directo Del Skyblock Podrías crecer Satanás No tienes sitio Por ahí oigo a alguien ¡NICHO! ¡Hombre! Tienes que mirarte el forager Es que perdón Que no atendía Al De que no atendía Al chat Porque estoy aquí Concentrado Hola Yari Luego me lo miro Lo del forager Es que estos dos Me han obligado A hacer un directo De mods Y sé que me voy a arrepentir Porque Ahora más o menos Solo dovino Pero de aquí en nada Voy a parecer Un retrasado mental Ya Ya veremos Porque El La 1.14 Sale el martes En teoría Pues a mucho tardar El jueves Ya tengo que ponerme yo A montar el servidor Non-stop Y bueno Al menos Goku Que bien llegas El viernes por la tarde ¿No? El viernes Vale Lo has dicho animadísimo Goku Tengo unas ganas ¿De qué tienes ganas? De ayudarme a montar El servidor Más te vale Vamos a ver Eh Pero hay algo En particular Que quieres que Hagamos O Yo Yo Mi intención es Literalmente Abrir el survival En la 1.14 Y cuando se pueda Linkear el El servidor actual De la 1.13.2 O la línea Que lo haré No entiendo Hacerlo Hijo de esas zonas Oh Solo me ha dado uno ¿En serio? Que me da rabia Que haya poca iluminasao Con más antorchas Pues es lo que estoy haciendo Vamos a ver No Aquí Y nos vamos a hacer Un hacha Bien Ya tengo un tonazo De saplings Yo creo que es que Para ya no tienes Mira Yali Mira que me ha tocado Mira que me ha tocado Mira esto Mira esto No sabes Te vas contento Tiene un chico Tengo la mega crucial Y ya está Que durabilidad Tiene esta mierda Energía Eso va a poner energía Ah si ya lo veo Ah pues No es que gaste mucho Tampoco Lo puedo usar Lo puedo usar En alguna Que otra Cosilla No es que mi PC No es que mi PC no lo agarra Mira Mira A ver yo creo Que me has quitado esto No es que me he quitado esto No es que me he quitado esto Necesitamos 16 Vale, vale venga a crecer no sé si es que le falta iluminación o que le falta sitio a los árboles no crece por mucho que salte pero aquí te dice, hola Topi hola él está en su historia en su propio directo haciendo colegio haciendo colegio tiene el cuero ha crecido uno si ha crecido uno, tienen que crecer más crecer cabrones hijas de puta, crecer hijas de puta, crecer de una vez coño, diles así no se lo crezco acaban de nacer se hablan acostumbrando a la vida real a ver, tenemos 11 ya y son 10 miento cristal pues joder, otro más arena ahí tengo mientras Zacuto hacía sus logros y hacía la cueva esta fea algo bonito normal tengo que mirar que mod va a haber las coordenadas de la zona de ahí de la serie lo digo porque por detrás se ha hecho una construcción que te va a molar y mucho yo no así me tienes que hacer la próxima vez que no crecen más que no crecen más que no crecen la leche dirán que crecen bueno, con este ya tenemos otro logro ¿viste, Spichu? como me la lío con esta que te dé mod mi japonero en modo ¿cómo se llama este modo? modo prestigio en modo prestigio y no tengo lo de quitar los bloques rápido todos los bloques en mi mod no, que juego no, me lo he quitado no, me lo he quitado tú por encima que lo ponga no, tu problema es que lo has puesto no sé qué es ahora mismo la granja de monstruos nos faciliza una más sencilla de las veces Sparrow yo tengo una idea para la granja de mobs aquí vale, tengo una idea y no voy a tardar en hacerlo que es haré un hueco hacia allá me alejaré unos cuantos bloques como unos 25, 30 o 35 bloques y tengo una idea para hacerlo pero necesito un poco más de tiempo ahí ya es fácil voy a guardar esto y esto lo voy a guardar también y eso lo he guardado si tienes alguna idea yari, dímelo que te estoy leyendo continuamente me estoy haciendo mal otra vez vale, ahora pero estoy teniendo madera ahora estoy cofres de madera ¿eh? tengo un montonazo de piedra ¿qué quiere hacer cofres de madera? ¿qué estás haciendo? ¿cofres de qué? de piedra no no me caso que te va a sobrar la piedra de momento le va a faltar ah, de momento eso sí pero no si no le va a sobrar cuando tengas el generador de piedra como tenemos nosotros con el tinkering este de los huevos algo que no te gusta a ti que no entiendes nada, ¿no? de momento solo le piden las mesas ah, bueno te piden las mesas el tío de cofres de los gusanitos gusanitos tenemos que hacer, ¿eh? un concurso picho aquí acaba primero una serie de mod tú o yo la misma, ¿eh? me ganas de goleada, chaval no te creas, ¿eh? hay momentos que me creo que tengo que hacer yo ahora ¿por qué no? de hecho un modpack que ninguno de los dos hayas tocado claro, un modpack que no hemos tocado ninguno que decimos que si cojo el stoneblock 2 ya lo he usado y sí que tengo que hacer todo el rato es la primera vez que cojo una serie de mods así como quien dice la cosa, ¿sabes? después tenemos que hacer un reto aquí la van a matar en una semana aquí la van a matar mira tuma, tuma tuma esto es lo que quería hacer yo bueno lo he hecho mal, ¿no? porque lo que tenía que hacer me han dado un melocotón me han dado una pera y cuatro manzanas me alegro manzana en corporezano lo dice lo médico vamos a buscaros un modpack para que hagáis ese reto los quiero ver sufrir a los dos los quiero ver sufrir a los dos ¡qué asco! tío, no yo estoy muy a gusto con esto de verdad no tengo un pequeñín, ¿vale? tengo 40 modpacks y me he pasado todos puedo decir el que más o menos los me guste creo que se hacía así ¿se puede hacer con piedra? no necesito una sola para esto cojamos esto vamos a poner los gusanitos la granja la rectangular como una que dice ospardo en los que hay factory no sé cómo explicarte sí, sí parecido parecido sí, sí, sí es como aquella ahora tendré que hacer el hueco claro, yo aquí me estoy dejando el dedo chico ahí ¿sabes mío? aquí tengo una tengo uno pero claro pide 6 gigas de slam entre 6 y 8 gigas no, lo uno que pide entre 4 y 6 ya, ya por eso a ver vamos a ver si pillamos para el segundo bien ya tengo un salito vale, tengo la mailter esta rara ¿ahora qué más necesito? entre 4 y medio y 5 ¿te sirve? ¿cuál es? modern skyblock 2 bueno, es un skyblock ¿por qué no? ahora tengo que infectar no lo habéis tocado ninguno de los dos por lo que me estoy dando cuenta quien sabe vale, entonces vais a sufrir muchísimo tened en cuenta que para un youtuber experto son unos 120 140 capítulos capítulo de 40 minutos yo tanto rato como tengo oh culameter ¿cómo funciona? gusanito asado hay muchos sitios donde se come el gusanito asado pones el tanque pones el melter encima del tanque y luego como si fuera y luego sacas la tengo el melter ya vale, pues te falta el tanque el tanque encima del melter ¿no? debajo joder, que ya he puesto la melter y no tengo pico pues agarte un pico exacto mira que sencillo encima aquí funcionan todos los picos ah, funcionan todos en lo que estáis jugando el otro día hacías un pico y te duraba un golpe los de normales y tienes que hacer los de Tinker ya que estoy me voy a hacer uno de Flame por ejemplo lo que está haciendo Pichu también se recomienda hacer uno de Tinker voy a hacer un taladro de esto ¿era de dos? sí, dos de altura qué maravilla, tío el cacharro este como chala como chala, tío no es que escucho eso, tío es que estoy haciendo un hueco para meter más árboles aquí aquí voy a poner más arbolitos así no quedarán infectados y habrá un poquito más de orden pues el taladro este con la utilidad que tiene tiene que ser chungo de construir míralo el tank ¿ya te dije cómo mirabas los Clafters y los Surfers? sí, sí, sí no es problema me imagino que sea el mismo tanque del Tinker ¿no? ¿vale? pero el que es el que se hace con Portal sí, los Bricks y Cristal, ¿vale? pues necesito más mucha arena, tío esto me da muy poca arena, tío vale, esto ya está ahora cogeré el hilo no te creas, ¿eh? se hace más fácil de lo que parece es más rápido de lo que pienses es decir, que me da menos me da muy poca arena los árboles tengo que hacer tomar la clase monsaimons ¿cuánto necesito? me cago en libro uff, también me quedan muchos locos era solo conseguirlo ole a ver, lo chungo la Mini Dimension no, la Mini Dimension lo dejo para más para adelante y vamos a hacerlo el Tinker la Mini Dimension es picar para arriba sí, pero aquí tienes que picar un huevo para arriba porque ya he llegado nada, la Mini Dimension es una maritona por eso no llega ni al chung yo no sé si lo hice por animarme o lo hice va a joder yo te digo hombre, que aquí también te puedes hacer un chung ¿sabes? vale, ya tengo dos Stoner Hammer yo se lo vi a Tonacho y a Chinchetto lo están haciendo y luego cuando termines el modpack la forma de terminar el modpack es haciendo explotar un reactor nuclear el del Draconic como siempre por si te interesa vale ya que es fotorredactor y el Draconic que es más fácil verás todo tu trabajo destruido en dos minutos no lo verás porque se te peta el ordenador no, en su caso si le pones Matram no se le petó a Tonacho y a esto yo creo que se le petaría a él bueno eso es un servidor es lo que se peta es el servidor ah, vale y a petar el servidor el ordenador intenta cargarlo pero no puede y por lo que estamos en bucle vale voy a usar esto mismo de piedra que me sobran he hecho los árboles esos de bonsai de arena para ir más rápido está dando una labia no tener ahora mismo oro ¿qué estás jugando? lo mismo que tú ya tú vas mucho más avanzado que yo mucho nada que va tú vas por lo de lápiz, ¿no? que va tengo el de plomo ya plomo, ¿cuál es? lea el morado ah, vale si me sacas muchísimo, tío que igual aposta en tú y para los siguientes pues necesito tintes y para los tintes necesito tiendas y para los ¿sabes? no entiendo ya y pues es hora de conseguir animales y pues es hora de conseguir animales y por qué no crecen los puñes de los árboles si tienen sitio porque estamos juntos yo creía que se puede estar aquí en blog en blog ayer desbloqueé a Gatón en Discord y me acaba de enviar una petición de amistad ¿quién? a Gatón no nos deja tranquilos ni un día no, majo no ¿y no lo podéis bloquear o qué? vale esto ya está vamos a ver la maquinaria ¿por qué? ¿por qué? porque se meten todos los servidores donde yo esté para intentar hablar conmigo o empiezo a molestar a mis amigos en mi Discord que tengo el mío estarlayu lo primero que hizo Mr. Barton es preguntar a Rayu ¿tú eres amigo de Gobu? mira, aquí hay gente pesada llega a dar hasta miedo también me pregunto si sabía algo para meter bots a su servidor solo tengo 19, 20 stacks de madera, picho yo tengo 2, 4, 6 no sé cuántos palos mucha mierda ahí, claro ahora ¿que me estoy volviendo loco aquí? adivina quién tengo en él Mr. Gatón, hola hola, no sé y me parto el culo ¿lo me entiendes? pero me imagino sí, sí que sí qué listo soy a ver libro 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 ¿como? ¿ni necesito lava ahora, no? me imagino que así ¿no necesito lava? que lava me dijiste que era como uno de piedra no sí 4 ¿puedo sacarlo con un cubo o 4? no, 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 para hacer el cubo ese era con piedra, ¿no? sí voy a hacer un árbol de piedra árbol de piedra árbol de piedra tengo 16 bonsais ahora mismo ahora mismo mira lo que es no me sale, tío todavía no puedo hacerlo me dice que ha jugado uno, tío por eso te ha pegado todavía no no, no pues buscará, coño tú lo estoy yo, no tampoco no pues si no, mira, da la R directamente da ahí a la R en la misión da la R en la parte que quieras hacer no, o sea, en la tool station da la R vale, vale, vale necesito uno, me sé, tío y un black pattern black pattern, palos y esto por cierto, Pichu tienes que tener alguna de las alertas, eh la tonta que te ha dado un beat sí, sí, sí lo he visto, lo he visto lo que ves que estoy aquí con centraete ah, vale, vale por llegar yo que hacer es esta ojalá el audio vale, esto uno de estos y ahora con esto y con esto con esto me hago esta yo tengo la crafting station voy a poner aquí ahora mierda necesito esto y ahora tengo unas ganas de llegar a desbloquearme los bonsais con hopper tío, mía tengo este aquí es la tool station ahora me faltan 14 sí, sí ya llevo ya un buen rato o sea me he enredado antes y y estos me están enredando a que haga lo robo a ver stencil table tan sencillo así y así ole a ver ahora me falta el oro el part builder orden sencillito part builder y me falta uno que es el pattern chest que es con esta vale bien tengo el tubo de obsidiana ya joder y ya los tengo que me dan oh me han dado tres hoppers para que nos quiero ni puta idea bueno son tres hoppers el atís mientras tanto vamos haciendo la casing table casting mejor casing estas dos mierdas joder más odio mucho este ladrillo tío ah tengo que hacer una sieve creo que es fácil también de hacer la sieve ¿verdad? sí pero esta es la heavy yo quiero la otra tío se le va un poquito a la castaña a la no que lo estaba buscando mal no he puesto sieve y me sale la otra me sale la heavy vale a ver de estas de estas les pone sieve y de las sieve me salen estas que son la heavy no la tengo que tirar el libro parece la mesita de nace de mi cuarto o sea es del Ikea vale cuatro tablas oh gracias por el juego Mr. Galvon esto 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 y creo que era así y así sí sí vale ya tengo la sieve la sieve la voy a poner ahí al lado y creo que faltaba algo más hay la steam mesh pero eso no sé cómo se hace y ya está lo pongo ahí y ya lo dejo puesto ¿qué me dan ahora? dos ender chest ¿en serio? eh ¿por qué no? esto sí que mola ¿me puedo dejar cosas en el mundo del tal o del cual? no, no creo que no funciona eso ¿en serio? creo que no ya me está empezando a fastidiar pero yo creo que no vamos a ver ahora una heavy sieve esta es la que me sale cuando le pido la hora sieve le doy aquí y pongo sieve te va a dejar una pasta en beat Mr. Gatón ¿a quién se lo robas nuestro Gatón? ay me faltan troncos ¿en serio me faltan troncos? vale a ver dos palitos y esto vale dos palitos y ahí está abarcado y esta la dejo aquí no sé para qué sirve pero malo lo logro otro regular colex sin alum con versión kit ¿para qué cojones sirve esa mierda? ya lo verás ya tengo paciencia que ahora mismo no te sirve de nada cuando empieces a tener máquinas de ese mod te van a venir bien ¿qué dijo? lleva 14 bits gastando en mi canal ay dios mío bueno pues si su tío lo deja bien si no joder un autosive el autosive necesito ahora sí que tengo que ir al este ya no puedo hacer el autosive todavía no puedo el autosive no le hagas malo para la misión pero no le pongas ahí está ahí está ¿qué cojones debe ser un curcide cobblestone generator ah por eso vas ahora ese es tu principal objetivo ahora mismo ¿ah sí? pero esto necesita energía ¿no? para que va ah que ya te lo han dado que sí me acaban de dar un cobblestone generator pues puta suerte le pones y encima un cofre lo pongo en cualquier sitio sí y yo tengo que poner encima un cofre cada x segundos te dan un y cada dos segundos con ese obtienes uno de piedra vale entonces aquí encima un cofre bien bien ya tengo oro ya tengo oro ya tengo oro coño mejor uff todavía pasa que guay era cobblestone solito pero para qué quiero eso si me sobra el cobblestone tío tengo stacks y stacks de cobblestone ahora tengo que hacer clay y la clay se consigue con slag se consigue con pitsu ¿qué? metiendo uno de polvo en un barril lleno de agua en un barril lleno de agua pues yo no tengo agua pues mira cómo se hace el agua me cago en antes lo he mirado y y y no necesitas un crucible de madera y hojas o saplings o lo que sea pues entonces me llevas en las tijeras saplings también te sirven brotes ah saplings ah pues tengo y eso tengo 15 yo no sé si es porque me pongo muy cerca o algo pero no crecen crecen cuando quieren ¿los árboles? si es como manca normal ¿no? crecen cuando quieren no pero ¿a quién le está haciendo el conejito? espacio tienes que darles uso si, si, lo sé, lo sé pues nada yo me voy ¿ya? si esta tarde ya ya se sugo yo no voy a tardar mucho tampoco no abandonan vale no es que creía que tenía más tiempo pero es que no ¿en serio? ¿tormenta en un desierto? sigue sin llover aquí no sé si lo estoy haciendo bien ah que tengo que agacharme para que para que coja el agua tarda en un horror también te lo digo ¿el qué? el salir el agua no todavía no pero falta poco yo en 10-15 minutitos tengo que irme a comer ¿no? no, no, no que va la comida la tengo que hacer todavía vale pues ya tengo el agua creo yo no sé le tengo que dar no le tengo que dar ya voy haciendo aquí vale y ahí ahí no los he puesto es que soy de género tonto de verdad vale pues esto ya está lleno de agua ¿ahora qué tengo que hacer? ya tengo agua aquí a ver para la clay no tengo no tengo no tengo cubo de agua no tengo un cubo se me está complicando el tema vale pues entonces puedo seguir por aquí porque esto es dimensión este es lo otro voy a intentar hacer este block of iron nada tengo que ir a la tengo que ir a la dimensión me cago en nos vemos Mr. Gatón cuando puedas hacer el vídeo de Picholan ¿cuál? ¿el del zoo? tengo una forma de hacer el vídeo de Picholan vale que es de un de un hacer un solo un hueco para arriba y poner escaleras y llego mucho antes pero que mucho y lo del hueco no sé si hacerlo en directo o hacerlo detrás de cámara o no porque así ven que lo estoy haciendo ¿me entiendes lo que te quiero decir? yo sí para todos esos cabritos que dicen no y estoy usando este estoy usando este no tiene nuestro caso activados no en el mundo de pruebas que estaba haciendo sí oh tramposo pero en el de pruebas tío es como si ahora han crecido huerros juntos vale es como si que crecen juntos un día cuanta cosa por aquí tío esto se está llenando de piedra con mayoría si tengo piedra para aburrir necesito un montón de madera que son que son 200 para arriba ve ve lo que dice Yari en directo es mejor así vemos que hagas trampas que no hagas o sea que no hagas rampas es que te conocemos ya Picho no perdona el que hace trampa es Fingu sí seguro he hecho tres o cuatro series con él y al final te tienes que poner serio Fingu no hagas de día la presión momento que no hagas de día eso era con él como se llamaba que el cautiver el captive la guía sería fue muy divertido también y después nos montamos una porque nos descargamos un mapa de estos de aventura que no funcionaba estaba estaba mal configurado o algo no lo supimos poner bien para jugar dos y lo que hicimos fue la serie está en mi canal y lo que hicimos fue y conquistar todas las islas ¿sabes? nos lo pasamos de muerte con aquella serie me da igual que no crezca este ahora tomo el porco un lacha voy a hacer mi obra ¿no es el Lord Excavation? ¿eh? el Lord Excavation no, el talán largo lo entero lo que tienes en Picholán me quedo sin Tico ya qué suerte pues yo esto por jugar en modo Prestige no lo tengo lo tengo que desbloquear claro, vas de listo vas de listo no, no que me la lió Goku tío que yo no sabía que me quitaran el... eso me dice Goku ¿estás jugando lo fácil? y diga dime cómo es lo difícil si es lo difícil me has quitado el modo ahí tienes lo difícil que da igual que no lo necesitas luego porque tengo un bonsai y el bonsai con un botón lo recoges pero cómo me la lió tú vale pues esto lo dejaré para el próximo episodio haremos según si tenemos un pasillito hacia allá o hacia allá hacia allá seguramente y de ahí ya subiremos hasta el más con un niño nivel 200 y pico me parece que es ¿dónde está el techo? si, hasta que te pade en TP parece que es el 240 o algo así iremos haciendo y lo haremos el próximo día ya tenemos agua tenemos todo esto y nos lo pasaremos bien bueno gente hasta uno directo nos vemos adiós